Muy buena tarde tengan todos ustedes. Y es un gusto contar con su presencia en este conversatorio sobre el libro Diplomáticas Mexicanas. Nos acompañan de manera virtual la doctora Patricia Galeana, la doctora Olga Pellicer y el doctor Sergio García Ramírez. En el presidium el doctor Alejandro Carrillo Castro, la licenciada Irma Cue, la licenciada Lucelena Cabrera Cuarón y el licenciado Ernesto Velázquez Briceño, quien moderará esta presentación. Muchas gracias querido Alejandro. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Ernesto Velázquez, coordinador del Consejo Editorial Consultivo de El Universal. Como lo ha comentado ya mi amigo Alejandro Ávila, nos reúne esta mañana un libro excepcional, el libro Diplomáticas Mexicanas, publicado por la UNAM a través del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y por siglo XXI editores. Y ya se hizo referencia que nos acompañan tres extraordinarias personalidades, la doctora Patricia Galeana, la embajadora Olga Pellicer y nuestro apreciado doctor Sergio García Ramírez, a quien particularmente le agradecemos hoy que esté con nosotros a pesar de estar afectado de COVID y a quien le deseamos la más pronta recuperación. El doctor Sergio García Ramírez también es coordinador del programa de equidad de género de esta fundación, junto con la muy apreciada licenciada Irma Cue, Sarkis, aquí presente. Quisiera nada más agradecer a nombre del Universal esta alianza que tenemos con la Fundación Miguel Alemán, siempre uniendo esfuerzos para hacer este tipo de foros. Agradecer desde luego al presidente de la Fundación, al licenciado Miguel Alemán Velasco, y a la responsable del patronato de esta fundación, la señora Claudia Alemán, y al propio doctor Carrillo por la hospitalidad y el entusiasmo con el que hacemos estos foros. Quiero también agradecer que esta sesión está siendo transmitida no solamente a través de las redes sociales del Universal, sino también de los periódicos que integran el grupo PAR, el grupo de periódicos aliados en red. Agradecer desde luego al presidente, particularmente agradezco al informador de Guadalajara, al debate de Sinaloa, a novedades de Yucatán, al siglo de Torreón, al imparcial de Hermosillo, a Pulso de San Luis Potosí, a Crónica de Baja California y a Frontera de Tijuana, por sumarse a la difusión de esta sesión. Antes de comenzar formalmente a escuchar a nuestros extraordinarios panelistas, le cedemos la palabra al doctor Alejandro Carrillo Castro para que dé la bienvenida a nombre de la Fundación Doctor. Muchísimas gracias. Como ya lo mencionó el moderador de este evento, nuestro querido amigo Ernesto Velázquez Briseño, a nombre de la Fundación Miguel Alemán y de su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, de la coordinadora del Patronato, doña Claudia Alemán Mañani. Queremos agradecerles a quienes nos acompañan de manera presencial en esta ocasión, tanto en el presidium, como en la audiencia, y quienes de manera virtual participan como moderadora y como comentaristas, don Sergio García Ramírez y doña Olga Pellicer, antiguos amigos de esta casa. Yo quisiera decir que para la Fundación Miguel Alemán es una fiesta verdaderamente el poder reiniciar de manera mixta, como se llama ahora o híbrida, estas presentaciones y comentarios sobre libros destacados que están siendo dados a conocer en el medio académico y público de nuestro país. Primero porque el trabajo que coordinó y elaboró también parte de los comentarios que contiene la doctora Patricia Galeana, como ya lo dijo Ernesto Velásquez, es una estupenda obra que contribuye de manera muy importante a significar la importancia que tiene, por ejemplo, para nosotros aquí en la Fundación, que exista como uno de sus cinco programas institucionales, el programa de equidad de género, coordinado a la limón, como ya se dijo aquí, por la licenciada, la ministra Irma Cue y el doctor Sergio García Ramírez. Y sobre todo en lo personal, por la estimación de viejo cuño que me ha unido desde hace muchos años a los distintos trabajos de doña Patricia Galeana, con quien tuvimos oportunidad de ser cercanos, amigos y colaboradores, nada menos, por ejemplo, que de la doctora Griselda, la maestra Griselda Álvarez, quien me hizo el favor de introducirme hace muchos años ya a los trabajos en favor del feminismo que realiza y realizaba ya desde entonces la doctora Galeana. A doña Olga Pellicer, también amiga desde hace muchos años y a quienes de alguna manera participaron en la elaboración de los ensayos que contiene esta estupenda obra. El propio don Sergio García Ramírez, quien se refería a doña María Lavalle Urbina, a quien conocimos, tuve la fortuna de conocerla en lo personal hace muchos años también. También elaborado por Carlos Pujalte y Paloma Ojeda, el trabajo sobre doña Paula Alegría, a nuestro amigo José Ignacio Piña, el que trabajó sobre doña María Emilia Telles Benoit, quien cedió su biblioteca precisamente para que fuera parte del contenido que tenemos aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación, a doña Olga Pellicer, que se refiere en este ensayo a doña Rosario Grín, con quien tuve oportunidad también de participar cuando ella era subsecretaria de Relaciones Exteriores y posteriormente secretaria. Y desde luego, los estupendos trabajos que son una delicia de leer de Patricia Galeana sobre Hermila Galindo y Palma Guillén. Quiero tan solo terminar señalando que hoy en la mañana nos enteramos que el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, el licenciado Marcelo Ebrard, hoy envió un mensaje anunciando que precisamente este día se celebrará por primera ocasión el Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia. O sea que no hay mejor manera a nosotros, a juicio nuestro, de festejar esta efeméride que precisamente con la revisión y los comentarios sobre esta estupenda obra que nos ha regalado en su calidad de coordinadora y coautora nuestra querida amiga la doctora Patricia Galeana. Pues en nombre de la Fundación y de la familia alemán sean todas y todos ustedes muy bienvenidos y le regresamos para que continúe su tarea de moderador el micrófono a nuestro querido amigo y coordinador del Consejo Editorial Consultivo del Universal, don Ernesto Velázquez Viseño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Alejandro. Muchas gracias. Planteando el estudio de la historia con perspectiva de género, este libro, tal y como lo señala la propia doctora Galeana en su presentación, se dio a la tarea de convocar un grupo muy destacado de miembros del Servicio Exterior, de la Academia y de la Cultura para estudiar las acciones de las primeras diplomáticas mexicanas y visibilizar sus acciones. Ya ha mencionado el doctor Alejandro Carrillo algunos de los, de las personajes que son consideradas de las diplomáticas que son estudiadas en este fantástico libro. Quisiera, si me permiten, darles la lista completa de ensayos que hay sobre Hermila Galindo, Palma Guillén, Cordelia Urueta, Amalia González Caballero, María Lavalle Urbina, Paula Alegría, Rosario Castellanos, María Emilia Telles, Graciela de la Lama y Rosario Grín, escritos por Enriqueta Tuñón Pablos, Carlos Pujalte y Paloma Ojeda, nuestra querida Elena Poniatowska, José Ignacio Piña Rojas, Alicia Girón, desde luego la doctora Patricia Galeana, el doctor Sergio García Ramírez y la embajadora Pellicer, aquí presentes, y hago una mención especial a la doctora Leticia López Orozco, una gran investigadora de nuestra UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas, quien lamentablemente falleció en el proceso de conformación de este libro y a quien esta mañana recordamos con particular admiración y cariño. Se trata, pues, del estudio de un grupo extraordinario de mujeres diplomáticas analizado por un grupo igualmente extraordinario de autores, como señala el doctor Sergio García Ramírez en su ensayo sobre María Lavalle Urbina, una de estas excepcionales mujeres, dice el doctor, cito, si las nuevas generaciones de varones y mujeres no miran la vida desde un punto que les permita observar el pasado, difícilmente podrían entender el presente y construir el futuro. de ahí la necesidad de mirar un momento hacia atrás y después ver todo el tiempo hacia adelante. Y esto es lo que queremos hacer este mediodía aquí, eso es lo que nos reúne esta tarde en la Fundación Miguel Alemán. Voy a cederle la palabra en un principio, inicialmente, al doctor Sergio García Ramírez, doctor García Ramírez. El doctor García Ramírez, como ya comenté, es co-coordinador del programa de equidad de género de esta fundación, pero bueno, es de todos conocido que es uno de los personajes más valiosos de la vida nacional y académica de México, doctor en derecho por la Universidad Nacional, Autónoma de México, miembro de su junta de gobierno, profesor emérito de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos procurador general de justicia del Distrito Federal, secretario de Trabajo y Prevención Social, procurador general de la República y presidente fundador del Tribunal Superior Agrario y es autor de numerosos libros y artículos sobre temas jurídicos, políticos y sociales. Siempre es un honor poderlo presentar, querido doctor, la palabra es suya. Bueno, estas no son consecuencias, don Ernesto, del COVID que efectivamente me ha llegado y que me identifica con un número creciente de mexicanos, sino más probablemente de la emoción de encontrarme reunido nuevamente con ustedes en una reunión, en un encuentro de esta naturaleza. celebro poder acompañar, aunque sea por este medio, por este medio virtual, a mis queridos amigos de la Fundación Alemán y del diario El Universal, don Alejandro, don Ernesto, doña Lucelena Cabrera, doña Irma Cue, y por supuesto, por supuesto, doña Patricia Galeana, amiga muy admirada y entrañable, y la embajadora Olga Pellicer. Es para mí muy grato y honroso incorporarme en esta presentación de una obra extraordinariamente valiosa. Tengo para mí que con esta obra se hace homenaje a quienes hoy la ponen ante nuestra mirada, es decir, a mujeres que son los personajes referidos en la obra, tratados en la obra a través de su vida y su tarea, y autores, no me incluyo entre ellos, desde luego, y autoras de los artículos que celebran la presencia de la mujer en la diplomacia mexicana. Destaco yo particularmente, como es natural que lo haga, porque se trata de la coordinadora de la obra, a doña Patricia Galeana. Sé que no es necesario que yo haga una reseña de su vida y de sus tareas, pero no puedo omitir decir que se trata de una mujer notable, de una historiadora de primer nivel, que además se encuentra firmemente comprometida con los valores de la libertad y la democracia. Al decirlo, desde luego, no comprometo la objetividad de sus estudios y de sus trabajos, pero sí exalto aquellos valores a los cuales se ha entregado la tarea y la persona de doña Patricia Galeana. Ella se ha vinculado además con distintas tareas en el servicio exterior mexicano que le confiere en una gran autoridad moral para ser la coordinadora de la obra. Estuvo al frente de la dirección del archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también del Instituto Matías Romero, una fragua de diplomáticos. Ha sido directora del Archivo General de la Nación y dignísima embajadora de México en Colombia. Esta, la diplomacia es una de las cruces de su parroquia, pero no la única porque además de su saber y hacer en las filas de la diplomacia ha tenido desempeño brillante en otros ámbitos. Es desde luego una universitaria producto de la UNAM, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México muy distinguida. Dirigió el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México donde tuvo una labor sobresaliente y participó con gran éxito en algunas celebraciones nacionales en una función directiva, celebraciones como la del Bicentenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución Mexicana y también el Centenario de la Constitución General de la República, un tema que ella ha estudiado y explorado con maestría. Oriunda de la Facultad de Filosofía y Letras, vecina de la mía que es la de Derecho y desde luego de nuestra Universidad Nacional, como ya dije, encabezó la Federación de Mujeres Universitarias y esta es otra área de su militancia. En esta poderosa vertiente, una vertiente del feminismo, doña Patricia también se acredita como fundadora del Museo de la Mujer. Finalmente, diré yo, para no agotarles con esta relación que sería muy amplia si fuera completa, que se ha ocupado a sí mismo de la defensa de los derechos humanos. ha sido funcionaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, secretaria ejecutiva de esa institución pública autónoma y miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estos y muchos más son los títulos que acreditan la valía de la doctora Galeana y la pertinencia de su obra. El libro que ahora estamos presentando y que debo yo, al que debo referirme brevemente, ojalá lo consiga y sea verdaderamente breve, pero al mismo tiempo justo, el libro que estamos presentando es la obra de una historiadora que reúne varias historias elaboradas por plumas magistrales, salvo la mía, desde luego, pero las demás son verdaderamente plumas magistrales. Es una delicia la lectura de esta obra que además es muy informativa y muy aleccionadora. Da cuenta a lo largo de sus páginas de las tareas en favor de la presencia de las mujeres en las filas de la diplomacia. No ha sido fácil la presencia de las mujeres en las filas en general de la sociedad mexicana y del servicio público. Esto implica, ha implicado una larga travesía que en ocasiones se ha convertido, se ha constituido en una compleja, en una difícil cruzada. La cruzada en favor de la equidad y de la igualdad de género, de los derechos de la mujer y de las mujeres al lado de los varones que debemos acompañarlas y en esta cruzada secundarlas con ahínco. Nuestro colega Alejandro Carrillo que está presidiendo este evento junto con don Ernesto, con doña Luz Helena, con Yaira Fue, se ha ocupado magistralmente en el estudio y la interpretación de este complejo itinerario de las luchas de las mujeres y de los varones que las acompañamos en una obra de lectura muy recomendable, El dragón y el unicornio. Si hacemos una mirada, si lanzamos una mirada hacia atrás al curso de la historia, podríamos destacar y voy a permitirme hacerlo muy rápidamente, algunas expresiones que muestran cuál fue la posición que tuvo la mujer y cuáles fueron las convicciones de muchos varones, incluso varones ilustres, acerca de lo que la mujer podía o no podía en el seno de una sociedad. Recordemos, por ejemplo, a Catón, a Catón el censor, el famoso legislador, quien pontificó diciendo que el marido, y leo literalmente sus palabras, es el juez natural de su mujer. Tiene con ella una autoridad ilimitada, lo dijo él, lo digo yo, que puede llegar a la potestad de privarla de la vida por motivos de adulterio sin necesidad de juicio alguno. Era esta la dinámica entre los sexos en aquel tiempo y Pericles, el sabio Pericles que tanto hemos celebrado por su ciencia, por su sapiencia, dice, conteneos mujeres en los deberes impuestos a vuestro sexo, tal es vuestra gloria mayor. Este pensamiento hostil de la mujer, discriminatorio, lesivo para las mujeres y lesivo para la ética, para la ética daica, por supuesto, transitó a lo largo de muchos siglos. Llegó hasta el siglo XIX mexicano e invadió inclusive el siglo XX de nuestra república. Ahora bien, creo que conviene tratar el tema de la igualdad de género y de la presencia y los derechos de las mujeres como un asunto de derechos humanos. se le ha reivindicado, se le ha reclamado en esta calidad, en esta condición, como un gran tema de derechos humanos. Solo así, con este concepto, podemos entenderlo y atenderlo, exaltarlo y resolverlo, transitando desde el puente que nos permite pasar de las antiguas culturas opresivas que se encuentran todavía vigentes en muchos tiempos y lugares a la cultura igualitaria. Cuando Naciones Unidas comenzó a ocuparse con predilección del tema de las mujeres, la relatora general del tema allá por el año 2006 en un estudio a fondo sobre todas las zonas de violencia contra las mujeres, hizo notar que la causa de las mujeres debía mucho al tema de los derechos humanos, que la atención puesta en los derechos humanos había permitido la colocación de los derechos y de la situación jurídica de la mujer en el lugar que le correspondía. No sucedió así en las grandes revoluciones, pero extrañamente las grandes revoluciones mundiales que se dijeron reivindicadoras de derechos y libertades no lo fueron de los derechos y las libertades de las mujeres. Tenemos el ejemplo dramático de la Revolución Francesa. A las mujeres fue muy mal en los tiempos de la Revolución Francesa, tanto en la asamblea como en la guillotina. No tuvieron la suerte, bueno, tampoco la tuvieron los varones, de ser reconocidas en todo su valor y en toda su intensidad. En México, en México, el constituyente de 1917, tampoco se atrevió a dar el gran paso urgido por Hermila Galindo, uno de los personajes de esta obra del que se ocupa la doctora Galeana, no se atrevió a dar el gran paso de reconocer la ciudadanía franca y plena de las mujeres. Solo hubo un diputado constituyente, también se da cuenta de él, Salvador González Torres, que se sumó a su causa, pero que no compareció en la sesión en la cual se abordó este tema. Dijo ese congreso, nuestro gran congreso constituyente del diecisiete, que las mujeres, son también las palabras del constituyente, no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos. Afortunadamente, llegó el tiempo que las mujeres sentirían más imperiosamente esa necesidad de participación real y profunda en los asuntos domésticos, sociales y en los asuntos públicos, en situaciones de la vida de la nación. Tuvimos que esperar la evolución que ha sido lenta y larga de la legislación civil y familiar para que se colocara a la mujer paulatinamente y todavía no con suficiencia en el lugar que le corresponde. Y luego llegaría el ascenso, el progreso de los derechos femeninos en la legislación política, que es un tema muy manejado en la fundación alemán, recordando la presencia que tuvo el presidente Miguel Alemán en la incronización de los derechos políticos de la mujer en la constitución mexicana. Han venido luego los estatutos del derecho internacional que inicialmente se denominaron declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano en la época de la revolución francesa, pero no de los seres humanos, sino del hombre primero y secundariamente si acaso de la mujer. Con el tiempo esta denominación varió y ahora hablamos propiamente de derechos humanos. Hay que reconocer que el movimiento feminista o los movimientos feministas en sus distintas expresiones acompañados por, secundados por muchos varones han derribado murallas. Esa ha sido su conquista y debe seguirlo siendo, derribar las murallas de la opresión, de las culturas opresivas, de la subordinación y este camino ha proseguido. Ha proseguido en el plano internacional de los derechos humanos, recordemos si no, y aquí está el embajador Agua Pellicer que puede dar testimonio de ello, la convención llamada CEDAU para suprimir todas las expresiones de discriminación que lesionan a las mujeres o la convención de Belendo Pará de la organización de los estados americanos y aquí están también o estuvieron en 1948 en la conferencia interamericana sobre la estructura de la OEA la presencia de una mujer mexicana parte de la delegación única mujer por cierto Amalia Caballero que participó en la elaboración de convenciones sobre los derechos civiles y políticos de la mujer aquella delegación mexicana presidida por don Jaime Torres Bode una delegación integrada por figuras egregias de la política y la cultura de México solo contó con la presencia de una mujer entre numerosos varones doña Amalia Caballero pero gran señora gran señora que honraría también a la diplomacia mexicana y a la vida pública de nuestro país trayendo agua mi molino o rescatando la cruz de mi propia parroquia debo decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha ocupado de muchos casos en los que las mujeres han sido víctimas de violaciones y ha reivindicado la perspectiva de género en la aplicación del orden jurídico en relación con temas de mujeres esta es una de las grandes aportaciones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la perspectiva de género han llegado al conocimiento de ese tribunal muchos casos mexicanos mexicanos quiero decir generados en México en territorio de la república y por protagonistas de nuestra nacionalidad como el caso dramático terrible de campo albodonero de Ciudad Juárez y más recientemente los casos de Atenco y de Digna Ochoa así el tribunal interamericano ha colaborado ha hecho su propia parte o la está haciendo en la reivindicación de los derechos de las mujeres y en el recordatorio al estado mexicano como a otros estados de cuáles son los deberes y garantías que es preciso observar cuando se trata de mujeres y también de varones por supuesto pero en el caso de los varones no siempre se nos olvidan y en el caso de las mujeres con frecuencia se ignoran vale decir por cierto el ingreso de México a la jurisdicción contenciosa de la corte también debe mucho a una mujer a una mujer que figura en esta obra coordinada por doña Patricia a Rosario Green la canciller mexicana Rosario Green impulsó el reconocimiento por parte de México de la convención americana y sobre todo de la jurisdicción contenciosa de la corte interamericana así que si ahora tenemos esa otra vía tutelar de las mujeres hay que acreditarlo en la cuenta positiva que es muy larga de doña Rosario Green siguiendo tradición de otras mujeres que incursionaron en la diplomacia a partir de Palma Miguel y de doña Amalia Caballero en fin varias diplomáticas que figuran en este libro así como dice doña Olga Pellicer en su trabajo en su aportación se rompió el techo de cristal para las mujeres en la Secretaría de Relaciones Exteriores roto ese techo de cristal las mujeres han irrumpido con gran maestría con gran fuerza y vigor en la vida de la diplomacia mexicana en su explicación introductoria a la obra la maestra la doctora Patricia Galeana refiere las severas restricciones que enfrentaron las mujeres para desempeñarse en el mundo de la diplomacia el servicio exterior unas restricciones normativas pero también de honda raíz cultural hasta que las reformas a la ley del servicio consular de 1967 permitieron el acceso pleno de aquellas que habían estado hasta ese momento relegadas en fin no quiero abundar más en cosas que ya se han dicho el don Ernesto se refirió a ellas a los autores también don Alejandro quiero simplemente destacar subrayar que en una decena de artículos que informan esta obra cuenta se da cuenta se da hace referencia de la vida y milagros verdaderos milagros en muchos de los casos a través de esas vidas de tantas mexicanas que honraron a nuestro país cumpliendo diversas tareas bajo el rubro común de la diplomacia doña Patricia ha sabido atraer a nuestro conocimiento el origen y las vicisitudes que enfrentó la realización de este libro que también fue golpeado por la pandemia de hecho sea de paso enfrentó doña Patricia en el curso de la preparación de la obra pues los problemas de la pandemia durante más de dos años dos larguísimos años que han mellado a la sociedad mexicana algunos de los participantes en la obra sufrieron estas lesiones y bueno en la esta es una versión especial de la equidad de género uno entre tres y siete mujeres pero qué bueno que así sea porque así las mujeres pueden dar testimonio de lo que han visto y vivido de lo que han padecido de lo que han experimentado a lo largo de lo que llamé al principio una larga travesía reivindicadora de derechos y la posición política por mi parte y ya lo mencionó donde resto hace un momento yo simplemente lo recuerdo pues tuve estuve un un trabajo en un tiempo ya remoto de mi muy distante juventud bajo el mando de una mujer doña María Lavalle Ordina que entonces era la señorita Lavalle la jefa del departamento de prevención social de la secretaría de gobernación la única mujer que ocupaba un cargo directivo en aquella secretaría de gobernación de los años sesenta y tantos no diré cuántos para que no se infiera de ahí mi propiedad pero sí para que se vea que ha sido larga larga la marcha de las mujeres hacia posiciones distinguidas entonces gracias a aquella cercanía con doña María Lavalle Urbina de cuya vida me ocupo en este libro y gracias desde luego a la amistad a la benevolencia a la solidaridad de Patricia Galeana tengo el privilegio de ser uno de los colaboradores el más modesto entre todos de este libro sobre las mujeres en la diplomacia muchas gracias de nueva cuenta a doña Patricia muchas gracias a El Universal y a los otros diarios asociados a El Universal en la difusión de este acto y desde luego a la fundación Miguel Alemán y a su comité de equidad de género muchas gracias muchísimas gracias querido doctor gracias por su intervención vamos a dar paso ahora a la intervención de la propia doctora Patricia Galeana como ustedes han visto el doctor Sergio García Ramírez nos ha hecho el honor de hacer una relación extensa de los diversos cargos y de los extraordinarios méritos de la doctora Patricia Galeana me remito simplemente a añadir a esa larga lista que es autora de 15 libros de 104 capítulos de libros coordinadora de 327 obras y proloísta de 70 más de 70 obras de historia política diplomática y de género y recordar que ella es la coordinadora y también autora de este espléndido libro de diplomáticas mexicanas querida doctora Galeana es suya la palabra muchísimas gracias bueno pues yo primero que nada después de esta brillante disertación del doctor Sergio García Ramírez poco queda que agregar pero empezaría por compartir con ustedes en primer lugar que la iniciativa de esta mesa va ha sido justo del doctor Sergio García Ramírez pues que con gran generosidad de amigo pues ha dicho una serie de palabras elogiosas que la verdad me sobrepasan totalmente y a quien le agradezco profundamente que haya participado en esta obra agradezco también desde luego a mis buenos amigos tanto el doctor Ernesto Velásquez su moderación la organización con pues el universal y esta organización de periódicos que se suman a esta plataforma así como al doctor Alejandro Carrillo Castro pues su anfitrionía en la fundación Miguel Alemán que siempre nos ha apoyado recuerdo que nos apoyó para hacer justo la sala de ciudadanía en el museo de la mujer y ya el doctor García Ramírez ha mencionado esta obra que es una obra que debe leer todo hombre feminista y mujeres también que es el dragón y el unicornio y otra de las obras del doctor Carrillo pues también el rey creonte también marca su feminismo porque hay que decirlo hay muchos hombres que son más feministas que algunas mujeres como los que nos acompañan en esta sesión bueno pues en efecto ya ha dado un recorrido el doctor Sergio García Ramírez sobre lo difícil que ha sido para las mujeres superar la cultura patriarcal en la cual el hombre nació para mandar y la mujer para obedecer y que es una cultura que se impuso desde la prehistoria y que se está empezando a superar hasta el tiempo presente él citó ya a muchos clásicos recordemos Aristóteles hablando de que como tenía el cráneo la mujer más pequeño que el de los hombres por lo tanto su inteligencia era menor y ustedes me pueden decir bueno pero estamos hablando de la antigüedad clásica sí pero el rector Somers de la universidad de Harvard en 2006 dijo lo mismo y señaló que por eso había tan pocas matemáticas o el ingeniero de Google el ingeniero James Damore señaló que tampoco teníamos aptitudes para la informática por lo cual fue cesado de Google en el 2017 así es que como vemos estas antiguas pues atavismos patriarcales subsisten hasta el tiempo presente de ahí que la historia de las mujeres ha sido una historia ignorada porque primero se estudiaba al poder y como las mujeres no tenían el poder pues solamente alguna reina que llegaba excepcionalmente por falta de descendencia masculina después con el materialismo histórico se empezó a estudiar a las mujeres y como fuerza de trabajo y es hasta que viene el movimiento feminista que se impulsa a la mujer como sujeto de la historia esto unido a la historia social y cultural que va a fijarse en la historia cotidiana en donde estaban las mujeres reducidas al ámbito de lo privado y no de lo público va a empezar el estudio de la historia de las mujeres y pues por eso me parece pues muy importante destacar las aportaciones que las mujeres han hecho a la diplomacia mexicana a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad para ello para hacer esta revisión histórica tuve pues la fortuna de que aceptaran la invitación a hacer estas obras pues tanto distinguidas personalidades del mundo de la academia de la cultura como el doctor Sergio García Ramírez la embajadora Olga Pellicer Elena Poniatowska y otras personalidades del servicio exterior como el embajador José Piña y de también de miembros de la academia como la doctora Alicia Girón o la doctora Enriqueta Tuñón entonces tenemos en estas diez capítulos diez obras de mujeres destacadas en la diplomacia mexicana dos tipos de textos los textos que son una fuente de primera mano por ser textos testimoniales como el que hace el doctor Sergio García Ramírez de doña María Lavalle Urbina el que hace la embajadora Pellicer de nuestra primera canciller la doctora y embajadora Rosario Grin el que hace Elena Poniatowska de Rosario Castellanos o pues la del embajador Piña de doña Emilia Telles y todas las demás pues que nos dedicamos a la academia principalmente pues nos basamos en la documentación que tiene el archivo histórico Genaro Estrada que fue pues nuestra fuente fundamental para hacer estos trabajos en efecto enfrentamos el problema de la pandemia pues hubo varias de los autores que enfermaron afortunadamente pues algunos salieron con bien pero tuvimos la pérdida de la doctora Leticia López Orozco e historiadora del arte que hizo la semblanza de Cordelia Urueta esta canciller de tercera porque como muy bien se dijo en un principio la ley consular del servicio exterior no permitía que las mujeres fueran funcionarias deberían de ser solamente empleadas esto se estableció en la ley consular de 1923 después en el reglamento de 34 y en las reformas del 40 y 55 se siguió discriminando a las mujeres para tener cargos de la mayor representación también cabe decir que los países en un principio no aceptaban a las mujeres como representantes como embajadoras o ministros plenipotenciarios como se les decía originalmente porque consideraban que si iba una mujer bajaba el nivel de la representación por el solo hecho de ser mujer además de ser socialmente inaceptable que asistiera a algunas recepciones que eran limitadas solamente para los hombres de esta forma México fue el primer país que recibió a una embajadora mujer en América Latina que fue Alejandra Colontay en 1926 representando la Unión Soviética cuando en 1939 Guatemala rechazó el beneplácito para Gabriela Mistral por solo dar un ejemplo entonces fue hasta 1967 cuando la normatividad del servicio exterior permitió el ingreso pleno de las mujeres hoy de los 1137 miembros del servicio exterior mexicano solo el 38% son mujeres y de las 103 embajadores y embajadoras solamente el 31% son mujeres esto da cuenta del difícil camino que han seguido las mujeres también en el ámbito de la diplomacia y por eso es tan importante destacar la obra fundamental por ejemplo de Hermila Galindo primera mujer en la historia de México que tuvo un nombramiento diplomático mismo que no pudo ejercer porque se lo dio el presidente Venustiano Carranza en 1920 cuando fue al poco tiempo asesinado entonces me dirán ustedes y pues porque lo incluyeron en la obra porque ella ya había tenido funciones diplomáticas antes de este nombramiento oficial había difundido las ideas de la revolución mexicana en la Habana por ejemplo y había promovido la unión indolatina contraria a la doctrina Monroe razón por la cual se le negó el ingreso a Estados Unidos a la reunión panamericana de mujeres y además ella fue la redactora del libro sobre la doctrina Carranza donde retomó todos los principios que Carranza a su vez había tomado de Juárez de la no intervención autodeterminación de los pueblos igualdad de los estados todos estos principios que están en el artículo 89 constitucional y que ella consigna en el libro de la doctrina Carranza a lo que añadió Carranza que la diplomacia debe de defender la confraternidad internacional y la paz no me quiero extender hay otras muchas cosas que les podía referir de cada una de estas brillantes mujeres valga decir que Palma Guillén fue designada ministra plenipotenciario cuando las mujeres no eran ciudadanas en México y que tuvo una situación muy difícil en Colombia precisamente por representar a un país revolucionario con un movimiento en marcha de izquierda con el gobierno de López Pumarejo que también era un gobierno liberal pero la reacción conservadora en Colombia y el movimiento de católicas y de personas contrarias a la revolución mexicana hicieron que dejara la misión en muy breve tiempo por el trabajo que hacía de vincular a los sindicatos colombianos con los sindicatos mexicanos esto nada más es una probada para que ustedes vean lo que tiene el libro y como de lo que se trata es de que lo lean pues no quisiera yo aquí pues abundar más en el uso de la palabra para poder pues dejar después a mi querida amiga la embajadora Olga Pellicer que haga su participación y que escuchemos las preguntas y comentarios del público que nos acompaña muchísimas gracias muchísimas gracias querida doctora gracias por su intervención vamos a dar paso ahora a la como lo señaló la propia doctora Galeana a la intervención del embajador Olga Pellicer a quien tengo el enorme honor de presentar ahora ha tenido la embajadora Pellicer una larga carrera en la academia y la diplomacia ha sido profesor e investigador en el colegio de México el CIDE y el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM donde labora actualmente como miembro del servicio exterior de carrera al que perteneció durante 18 años con el rango de embajadora ocupó importantes puestos en la cancillería como coordinador general coordinadora general del instituto Matías Romero de estudios diplomáticos directora general de la dirección general para el sistema de Naciones Unidas en el exterior fue embajadora de México en Grecia embajadora alterna ante las Naciones Unidas en Nueva York y embajadora de Austria y representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena ha escrito numerosos libros y artículos sobre política exterior de México y sobre organismos internacionales y es precisamente la autora del capítulo dedicado a doña Rosario Green en este espléndido libro de diplomáticas mexicanas cedo la palabra al embajador de la población y muchísimas gracias embajadora por estar con nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento con personalidades tan conocedoras tan apreciadas por mí y a quienes les tengo un gran respeto y sobre todo una gran admiración muy agradecida a Patricia por haberme invitado a participar en el libro y estar en este evento repito pues es algo verdaderamente muy excepcional porque estoy en medio de grandes conocedores no solamente de sus temas específicos que han trabajado como juristas o como historiadora sino grandes conocedoras de lo que es el eje central de este libro que es la historia con una perspectiva de género en este caso la historia de cómo han ido participando las mujeres en la tarea particular de la diplomacia y realmente me he quedado muy sorprendida de no solamente de su conocimiento de no de muchas historias que nos han narrado que nos hacen tomar conciencia de lo enormemente difícil que ha sido para la mujer que fue para las mujeres mexicanas ya en el siglo XX pero vemos un atraso de las leyes por ejemplo que realmente nos sorprende yo confieso que no me había interiorizado en el estudio de cómo fueron evolucionando las leyes relativas al ejercicio de la diplomacia pero al leer los estupendos capítulos de Patricia sobre Herminia Erlinda Galindo y sobre Paula Guillén me quedé realmente sorprendida del atraso tan grande que se advierte en esas leyes en las que realmente no se les concede una situación de ciudadanas no se les reconoce en derechos políticos hay una visión enormemente discriminatoria que reflejan una cultura muy patriarcal pero también unas leyes indignantes lo que dice sobre quienes pueden ejercer la diplomacia y qué papel puede desempeñar la mujer ahí yo te confieso Patricia que no lo conocía con tanto detalle y que sí le pido a todos los lectores de este interesantísimo libro que lo vean como una aportación muy específica a la historia de los derechos políticos de la mujer en México yo sé que hay muchos estudios sobre el particular pero aquí se combina por una parte el quererlo ver desde la perspectiva de la diplomacia y por otra parte el relatarlo con una gran frescura que no siempre se logra porque hay un muy buen retrato de la valentía y de la enorme aportación que hacían mujeres como Erlinda Galindo o como Paula Guillén que son aportaciones que no conocíamos no conocíamos esa historia personal de cómo tuvieron que luchar y que en realidad cómo se les cerraba la posibilidad de que pudieran realizarse plenamente y sin embargo no se echaban para atrás por el contrario siempre fueron muy valientes siempre defendieron sus posiciones fueron quizá más vocales que muchos hombres que estaban convencidos quizá de que estaba mal que no pudiese haber mujeres en puestos diplomáticos y que sólo pudieran ser auxiliares y muchos hombres que seguramente no estuvieron de acuerdo pero que no hablaron ellas siempre hablaron entonces hay ahí una valentía muy que se debe reconocer y de nuevo Patricia felicidades por tus dos magníficos capítulos me encantaron los leí fascinada enojándome al mismo tiempo y diciendo pero cómo esto así era eso decía la ley sí eso decía difícil casi de creer a tal punto era discriminatoria y aceptada bueno paso ahora a decir algo que también me llamó la atención y que lo encuentro que es esperanzador y es el hecho de que el cambio en esas actitudes y en esas leyes fue relativamente muy rápido es un cambio que ya es notorio en los años cincuenta que se consagra en la primera conferencia sobre la mujer en México de mil novecientos setenta y uno si recuerdo bien puede ser setenta y cinco también estoy media confundida pero vemos un notable cambio y ese cambio entusiasma porque nos damos cuenta que en una o dos generaciones máximo podemos cambiar radicalmente y que un siglo después podemos decir que México es uno de los países que conjuntamente con algunos países muy avanzados en cuestiones de género como es Suecia o Noruega pueden presumir de tener lo que se llama una política exterior feminista posiblemente no lo es tanto el discurso es notablemente distinto no tiene nada que ver como hablan hoy en día las diplomáticas mexicanas o como hablan las mujeres o que dicen las leyes sobre la participación de la mujer con lo que ocurría hace un siglo el cambio fue muy rápido claro después Patricia nos acaba de dar porcentajes que nos hablan de que hay que estar atentas de que los cambios a veces están en la retórica pero en la práctica seguimos viendo yo no conocía Patricia y agradezco que lo hayas expuesto hoy los porcentajes de mujeres dentro del total del servicio exterior mexicano y sigue siendo una participación minoritaria entonces bueno hay una cierta distancia entre la política exterior feminista y la realidad y eso es bueno decirlo porque la lucha no debe suspenderse y yo creo justamente que este libro contribuye mucho a que se tome conciencia de lo que ha cambiado que repito en términos de tiempos es corto y lo que todavía en realidad no está totalmente resuelto bueno paso ahora a hacer algunos comentarios sobre el capítulo que me tocó escribir al que lo titulé caminos trazados ahorita luego voy a explicar por qué lo llamé caminos trazados bueno primero debo decir que es un testimonio como ya lo dijo Patricia en el sentido de que no consulté ningún archivo para hablar de Rosario hablé de ella desde la perspectiva de la gran amistad el gran cariño que nos unió y también del enorme reconocimiento que yo tengo justamente por esos caminos trazados no me fue fácil escribirlo debo reconocerlo aquí quizá nunca te lo he podido contar con más detalle Patricia pero escribir sobre Rosario era un poco escribir sobre mí misma y entonces había añoranzas añoranzas de la amistad del cariño de la complicidad para muchas cosas que compartimos y me me dolía la extrañaba tenía eso añoranza por aquellos años de amistad por aquellos años de pláticas muy largas que empezaron desde que empezamos nuestra vida profesional en realidad Rosario y yo iniciamos nuestra amistad cuando ella ingresó al colegio de México el año debe haber sido a finales de los años sesentas y fue una amistad que duraría toda la vida y para mí escribir estuvo dominado por los recuerdos por las añoranzas y sobre todo mi reconocimiento por las grandes aportaciones que ella dejó como académica Rosario fue una estupenda académica muy bien formada con muchas maestrías tres maestrías en el exterior dos en Estados Unidos en la Universidad de Colombia otras dos en Buenos Aires Argentina después regresa y se integra como investigadora al Colegio de México trabajando principalmente sobre dos problemas los problemas de la deuda externa de México ella empieza con una visión muy economista y hace un estupendo análisis de por qué el problema de la deuda y por qué la crisis que hubo a comienzos de los años ochentas y el otro gran tema que trabajaba era el de la cooperación latinoamericana ella siempre se interesó por ver cómo se podía o se debía lograr una acción conjunta de todos los países latinoamericanos fue una gran latinoamericanista tuvo muchísima relación con escritores con economistas con diplomáticos latinoamericanos y es una de las personalidades que mayormente estuvo dominada por esa confianza ese deseo de fortalecer las relaciones entre los países de América Latina bueno decía yo que luego su vida académica termina y entra a la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde va a culminar siendo la primera mujer que es Secretaria de Relaciones Exteriores pero en el camino ella fue trazando grandes caminos ¿cuáles son esos caminos? ¿a qué me estoy refiriendo? bueno creo en primer lugar que Rosario por su sólida formación académica y su experiencia como profesora en el Colegio de México primero después por un tiempo más corto en el Centro de Estudios del Tercer Mundo es una gente que tiene un enorme respeto un gusto una atracción por el conocimiento a ella le importa que se estudie y en su paso por el Matías Romero vamos a ver por ejemplo que deja entre otras herencias pues la creación de la revista mexicana de política exterior considerada actualmente una de las fuentes de información más valiosas no sólo ya sobre política exterior mexicana sino en general sobre problemas internacionales contemporáneos también en el Instituto Matías Romero Rosario elabora una obra una obra realmente muy grande son seis volúmenes sobre la relación entre México y los Estados Unidos en aquellos momentos ella ve la relación México Estados Unidos en los años ochentas y junto con otro investigador estadounidense es una obra binacional trabajada conjuntamente por estudiosos mexicanos y estadounidenses que son seis volúmenes y es publicada por el Fondo de Cultura Económica y yo creo que es una de las grandes aportaciones al conocimiento de nuevo que deja Rosario en su paso por el Matías Romero por otra parte yo destacaría la influencia que Rosario tiene en orientar la política exterior hacia América Latina en momentos muy difíciles y son momentos muy difíciles porque acaba de firmarse el Telecam ella toma la Secretaría de Relaciones y temas en 1998 cuando está en auge un pensamiento sobre dos puntos que me parecen interesantes por una parte sobre el dominio que debe tener en la conceptualización de toda la política exterior la relación con Estados Unidos el Telecam está de moda el Telecam es el que nos va a conducir a una época nueva de crecimiento de disminución del movimiento migratorio la disminución del movimiento migratorio no ocurre no ocurrió el crecimiento sí aunque no tanto como se creyó y como se piensa pero hay también un dominio de un pensamiento económico que ve las relaciones exteriores de México esencialmente desde su perspectiva de libre comercio y hay un peligro ahí de que se considere que el objetivo central de la política exterior es promover acuerdos de libre comercio y hacerla una política exterior muy economicista que deja en la penumbra en segundo lugar los temas esencialmente políticos de la política exterior bueno yo creo que el hecho que Rosario haya sido la subsecretaria para América Latina impidió que triunfara esa visión muy economicista y muy dirigida hacia el norte que representaba yo lo creo así un peligro de reducir los objetivos que debe tener toda política exterior entonces repito creo que es eso uno de los temas a destacar y al cual yo me refiero después también creo que ella le dio a la relación con Estados Unidos ahora ya me refiero a Estados Unidos le dio un toque singular el toque singular que para mí consiste en darle peso a lo que se llamaría el derecho a disentir ¿qué quiero decir con esto? podemos tener una relación y debemos tener una relación cordial con Estados Unidos pero eso no impide que rescatemos siempre el derecho a disentir cuando haya aspectos en los que no estamos de acuerdo y eso fue algo que ella dejó muy claro y es una anécdota que yo relato en mi capítulo cuando tuvo el primer encuentro con Madeleine Albright que era la canciller en aquellos momentos en Estados Unidos tienen un primer encuentro en que es muy importante que se construya una buena relación personal ella la construye de hecho yo la veo como una de las secretarias de relaciones exteriores que ha podido construir una relación realmente personal tan buena con la secretaria de Estado en este caso Madeleine Albright sin embargo Rosario no va a dejar pasar algo que le parece un atentado a la soberanía mexicana que fue la llamada operación Casablanca aquella investigación sobre problemas de lavado de dinero y otros temas que lleva a cabo Estados Unidos sin haberse lo comunicado al gobierno mexicano ese tipo de agresiones si se quiere a la soberanía mexicana es algo que Rosario no iba a dejar pasar lo que vale si se quiere es que lo haya hecho con la suficiente gracia y con el suficiente tacto para que no impidiera que al mismo tiempo se mantuviera una relación repito personal que duró hasta después duró mucho tiempo entre ella y Madeleine Albright por otra parte otro tema que yo creo que es uno de los caminos trazados por ella es la creación de instituciones para la cooperación internacional ella durante sus momentos secretaria creó lo que se llamaba la Mexid que era el programa específico de cooperación y al que le dio un peso dentro de la secretaría muy importante pero después como senadora ella logra crear una institución que no está sujeta a cambios seccionales porque de hecho gran parte de lo que ella hizo cuando fue secretario de Relaciones después lo desaparecieron en el siguiente sexenio y en este caso cuando como senadora constitucionalmente se establece la Mexid pues ya no está sujeta a cambios seccionales sino que es una institución con autonomía relativa adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que todavía está actuando como la principal creadora y canalizadora de los problemas de los temas de cooperación internacional de México Rosario también creyó muy fuertemente en el multilateralismo en qué sentido bueno ella entre otras cosas logra que el tema de la certificación de cómo se estaba llevando a cabo la política del control de tráfico de drogas pasara de ser una actividad unilateral por parte del departamento de estado a ser una función multilateral que se lleva a cabo principalmente a través de la una agencia de la organización de la organización de estados americanos pero también ella contribuye a la primera gran asamblea general especial dedicada al tema de las drogas con objeto de multilateralizar el tema lo cual le da a México mucho más campo de maniobra que cuando tiene que lidiar con este problema directamente con Estados Unidos bueno y quiero darle las gracias a Sergio por habernos recordado una de las contribuciones más importantes de Rosario Green en materia de derechos humanos que fue la aceptación de la competencia contenciosa de la corte interamericana de derechos humanos lo cual le da muchas mayores posibilidades de acción no solo a la corte sino a los ciudadanos mexicanos para cuestiones de defensa de los derechos humanos esta fue como lo ya lo señaló Sergio una de las importantes aportaciones que dejó Rosario Green en su paso por la Secretaría de Relaciones Bueno yo termino mi capítulo diciendo que es interesante destacar cuáles son aquellos caminos trazados por Rosario Green que en la realidad no se han cumplido y cuáles serían yo creo que podemos hablar de muchos pero entre otros yo diría que en su paso por el Senado por ejemplo Rosario trató de profesionalizar y darle mayor peso a la participación del Senado en cuestiones de política exterior y no se logró no se logró en parte porque los proyectos de ley que ella elaboró finalmente no pudieron pasar la difícil burocracia que hay en el Congreso para hacer realidad algunos proyectos de ley y también porque no había interés porque desafortunadamente si nosotros vemos el comportamiento del Congreso tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado no vemos mucho profesionalismo ni mucho interés ni mucha actividad en materia de relaciones internacionales desafortunadamente el Congreso no cumple esas funciones y algo que a Rosario le hubiera gustado en realidad ha quedado pendiente como también ha quedado pendiente el adelanto en materia de derechos humanos lo estamos viendo hay tantos temas que Naciones Unidas insiste en señalar que todos estamos esperando que se den avances y sin embargo no se logra ahí tenemos el caso Ayotzinapa que en realidad todavía no ha podido ser resuelto y todavía no se ha podido lograr llevar a cabo todas las investigaciones que serían necesarias para aclarar el caso en fin creo que tampoco vemos que se haya logrado ese equilibrio entre la atención que dedicamos al norte y la atención que dedicamos al sur sigue dominando el gran empeño comprensible comprensible no lo estoy criticando lo que critico es que no haya el equilibrio suficiente para contraponer al peso que se le da a la relación con Estados Unidos al peso que se dedique a la cooperación y a la más intensa relación política con los países del sur y yo citaría el caso de Guatemala como un ejemplo entre muchos de la poca atención que en realidad se le da a regiones que son de enorme importancia para nosotros bueno con esto termino mi relato sobre ese capítulo titulado caminos trazados caminos trazados por una de las diplomáticas más importantes que ha tenido en México rosario muchas gracias muchas gracias embajadora le agradecemos muchísimo su intervención tenemos ya una serie de preguntas que nos ha enviado nuestra audiencia de manera muy participativa muchas gracias pero el doctor Alejandro Carrillo quiere hacer uso de la palabra un par de minutos para comentar algo doctor adelante muchas gracias Ernesto yo era simplemente para subrayar y comentar con nuestros amigos los participantes en como comentaristas en este estupendo libro que le agradezco adicionalmente a doña Patricia Galeana que lo haya iniciado con Hermila Galindo porque si bien ella como aquí se ha dicho no pudo ocupar formalmente un puesto y tener un desempeño como tal como parte del servicio diplomático muchas de sus ideas y sus ejemplos fueron el inicio para esto que hoy se nos recuerda como las grandes aportaciones diplomáticas mexicanas pero del libro o del artículo que Patricia Galeana le destina a Hermila Galindo como secretaria particular de don Venustiano Carranza me trajo un recuerdo para mí muy importante que quisiera yo compartir con ustedes doña Hermila Galindo como lo relata Patricia estudió y se recibió a los 13 años de taquígrafa en inglés y en español taquígrafa para entonces simplemente para señalar que todavía faltaban muchísimos años más décadas para que se empezaran a corregir los problemas que Hermila tuvo que confrontar yo recuerdo yo recuerdo que mi madre hermana por cierto de Alfonso Castro Valle que fue embajador durante muchos años y miembro del servicio diplomático mexicano cuando recién todavía soltera salió de estudiar en Nueva York lo que en ese entonces era como lo estamos viendo con el artículo de Patricia era normal que se trabajara y ahora ya casi es chino básico hablar de taquigrafía dentro de las áreas secretariales mi madre estudió como taquígrafa parlamentaria en inglés y en español y como tal soltera todavía formó parte de la comisión de reclamaciones México Estados Unidos que se estableció después de la revolución y que sesionaba seis meses en Washington y seis meses en México precisamente para ir analizando los planteamientos que hacía el gobierno de los Estados Unidos para que le fueran resarcidos los problemas que había ocasionado la revolución mexicana pero a lo que voy es a lo siguiente tan todavía la cultura era una cultura patriarcal y lo sigue siendo en muchos casos que ocasionó un planteamiento que fue muy radical en la vida de mi familia mi madre que iba seis meses a trabajar a Washington a esta comisión era acompañada por su propia madre y fue ahí donde conocieron a mi padre que también había estudiado taquigrafía parlamentaria o taquigrafía en inglés y en español en Sonora y entonces cuando mi padre quiso casarse con ella mi abuela la madre de mi padre se opuso violentamente y el argumento que ella daba era que como sería posible que su hijito era un en el que habían mis abuelos puesto todas sus ilusiones fuera a casarse con una mujer capaz de ir a trabajar sola a Washington y que además ganara más que mi padre que eso iba a ser un fracaso total y entonces le planteó como requisito que si quería seguir viviendo en su casa y si quería seguir recibiendo el trato de hijo por parte de ella tenía absolutamente prohibido casarse con mi madre obviamente mi madre casó con mi padre y durante tres años mi abuela no quiso ir ni a saludar a mi madre porque tenía como característica haber formado parte del servicio consular mexicano diplomático pero en la única modalidad que existía hasta 1923 es decir como empleada como secretaria y para rematar el hecho de que todavía seguimos hasta muy recientemente viviendo ese aspecto de resistencia cultural a los cambios que ya están puestos en la constitución decía el embajador Alga Pille que sí efectivamente fue en 1974 cuando en México se modificó el artículo cuarto de la constitución para establecer formalmente a nivel de nuestra carta magna la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en 1970 me habían ofrecido siendo todavía muy joven a los 25 años la dirección general de estudios administrativos de la secretaría de la presidencia y quise incorporar como jefa del departamento jurídico de esa nueva dirección a una mujer una compañera mía de la facultad de derecho gloria bras de fer y entonces me mandó llamar el director administrativo de la presidencia de la república se habla de 1970 y me dijo está usted muy joven y no ha entendido que aquí en esta oficina y en la presidencia las mujeres solo pueden tener puestos de secretarias y de nada más nada más para que se vea que todavía a pesar de que como bien dijo Olga Pellicer en el discurso y en la normatividad ya podemos presumir que estamos muy avanzados en nuestra lucha para corregir los defectos de la sociedad patriarcal la cultura lamentablemente la que se vive en las familias y que se vive en los centros de trabajo y en el gobierno sigue siendo lamentablemente de índole violentamente patriarcal era lo que quería yo comentar muchas gracias querido Alejandro estamos ya casi en tiempo pero quisiera comentar o plantearle a nuestros extraordinarios panelistas un par de preguntas y quizá voy a ligar dos preguntas volviéndolas una sola nos preguntaban ¿qué acciones debería haber actualmente para que más mujeres ocupen puestos en el servicio exterior mexicano? no es pregunta que está abierto a todos ustedes pero que también la ligo con esta otra que dice no afectará la participación de las mujeres en nuestra diplomacia la lamentable designación reciente de mujeres sin experiencia diplomática ni formación académica adecuada no sé quién quiera empezar a responder estas primeras preguntas quería doctora Galeana gracias bueno yo quisiera decir en este sentido que nos hacen falta muchas acciones ciertamente lo primero es que tenemos una legislación avanzada en algunos aspectos desde luego totalmente perfectible pero que muchas veces es letra muerta no se cumple también sabemos que hemos ratificado ya una serie de tratados internacionales en pro de los derechos de las mujeres pero no las conocen ni las autoridades entonces tampoco se cumple entonces además de que tenemos que cumplir esa legislación nacional e internacional es indispensable que haya políticas públicas que hagan que den todas las condiciones posibles para que éstas sean una realidad y a una política exterior feminista tiene que corresponder una política interior feminista porque la política exterior es un desdoblamiento de la política interior y el tema educativo desde preescolar hasta posgrado se tiene que inculcar esta perspectiva de respeto a los derechos humanos de las personas independientemente de su sexo o cualquier otra condición y quisiera yo nada más en un segundo referirles mi experiencia como pues parte del sínodo para los exámenes del servicio exterior mexicano en los que tuve pues cuatro años el privilegio de participar y donde por lo general solamente era una mujer en cada sínodo con cuatro compañeros hombres y siempre invariablemente le ponían todo tipo de peros a las mujeres y acababan diciéndome Patricia pero es que se van a casar y el estado mexicano va a haber invertido su dinero en formarlas y nada más están aquí para buscar marido están totalmente equivocados las jóvenes mexicanas no tienen ya esa mentalidad atávica decimonónica de que su realización es casarse y ser madres tienen un interés profesional de servir a México en las trincheras que son nuestras embajadas y consulados en el mundo y recordar un ejemplo muy interesante que tenemos en el libro de doña Emilita Tellez que fue la que sacó el primer lugar en el examen de oposición para entrar al servicio exterior mexicano como nos refiere nuestro querido amigo el embajador José Piña y fuera después una magnífica diplomática y la primera subsecretaria en la historia de nuestro país por eso también está incluida en el libro eso sería mi comentario muchas gracias doctora creo que la embajadora también había levantado la mano para responder a estas interrogantes si yo iría a la segunda parte de la pregunta que era el por qué nombramientos de mujeres que no cumplen con el profesor con las atribuciones que se deben tener para cumplir un buen trabajo diplomático yo sí reitero que estoy muy preocupada desagradablemente preocupada por el hecho de que los nombramientos a embajadas en América Latina y por una parte actualmente de quienes han sido nombrados en América Latina la mayoría no son miembros del servicio exterior pero además también no vemos que tengan las capacidades necesarias tienen otras capacidades fantásticas hay muy buenas escritoras muy buenas comediantes muy buenas periodistas está bien pero realmente no conocen la acción diplomática entonces yo creo que uno de los problemas es haber creído que la política exterior feminista es darles embajadas y algunas muy importantes las embajadas más importantes las más importantes que tenemos en Europa también se han otorgado a mujeres que no son profesionales de la diplomacia y creo que ahí hay una distorsión muy grande muy muy grande entre una política feminista y entre por ello entonces responder lo pueden hacer diciendo es que se aumentó en tanto por ciento el número de mujeres que nombramos embajadoras lo que importa no es solamente el número lo que importa es a quién nombre yo quería dejar esa opinión que tengo al respecto espléndida muchísimas gracias embajadora por su por su comentario también nos hacían una pregunta aquí que ya contestó un poco la doctora Galeana en cuanto al trato hacia las mujeres hacia ustedes pero creo que la respuesta y la anécdota que ha contado la doctora Galeana es muy elocuente en ese sentido estamos llegando prácticamente ya al tiempo que tenemos previsto para este foro yo quisiera si me lo permiten disculpándome con que no haya suficiente tiempo para contestar todas las preguntas que nos han hecho llegar y agradeciendo el interés dar un minuto a cada uno de ustedes para que puedan dar un comentario final si les parece comenzamos en el mismo orden en el que lo hicimos en un principio un comentario final del doctor Sergio García Ramírez luego la doctora Galeana y luego la embajadora Pellicer doctor Ramírez García Ramírez gracias muchas gracias don Ernesto Velázquez por darme el uso de la palabra de nueva cuenta yo destacaría que uno de los méritos entre varios que tiene esta obra es destacar lo mucho que han hecho muchas mujeres para abrir el camino de la cordura de la civilidad y de la presencia de las mujeres en la vida política social económica y cultural de este país pero tampoco quiero desconocer y aquí se ha reconocido que falta mucho mucho por hacer que nuestras políticas y muchas de nuestras actitudes actuales y de nuestros reductos culturales son todavía muy desfavorables a esa igualdad o equidad de género lo estamos padeciendo constantemente lo estamos padeciendo cotidianamente hay expresiones inauditas de violencia contra las mujeres que no acaban de conmover a la sociedad mexicana y al gobierno de la república en la forma en que debieran conmoverlas así que al lado de lo mucho que muchas han hecho está lo mucho más todavía que debiéramos ser todos varones y mujeres para acabar de corregir labor larga esta situación de inequidad y de injusticia que todavía padecemos en México con respecto a los derechos y a la presencia de las mujeres gracias por haberme invitado doña Patricia a participar en este libro gracias a la fundación alemán y el universal por haberme invitado a hacer uso de la palabra ha sido un honor compartir con ustedes la mesa por supuesto también con ya Olga Pellicer que ha hecho el recordatorio muy pertinente de la doctora Green la doctora Green además de todo lo que se ha dicho impulsó el reconocimiento por parte de México del sistema penal internacional y esta no fue una faena menor este fue un arduo trabajo que implicó vencer muchas resistencias y debo decir que en mi curso como estudiante de la licenciatura de derecho de la UNAM solo tuve una maestra mujer una sola ahora hay muy numerosas maestras mujeres en mi facultad de derecho pero en aquel entonces solo una y esa una fue Emilia Teyes como profesora interina de derecho internacional público muchas gracias muchas gracias don Sergio gracias por sus intervenciones sus intervenciones siempre lúcidas y le reiteramos los mejores deseos de que su salud se recupere muy 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 pronto doctora Galeana bueno yo quisiera enfatizar que estas diez mujeres que pudieron pues hacer una importante labor cada una en su área tuvieron además una característica que es la de la mayoría fueron egresadas de la Universidad Nacional Autónoma de México de las diez solamente dos que no tuvieron acceso a educación superior Hermila Galindo que fue maestra porque hay que recordar que la primera profesión que se le permitió a las mujeres en el siglo diecinueve fue la de ser maestras porque si educaban a sus hijos podían educar a los hijos de los demás y después en efecto se les dio entrada en las oficinas como secretarias y de ahí la magnífica taquimecanógrafa que fue Hermila Galindo que así entró a la política justo tomando los discursos en contra de Porfirio Díaz y gracias a esto se pudieron reproducir y después fue una magnífica oradora sufragista una mujer verdaderamente brillante y Cordelia Urueta que no podía ser más que canciller de tercera porque pues tenía que ser empleada y no podían ser funcionarias pero que gracias a tener este cargo en la oficina en Nueva York y en París pudo formarse y ser una gran artista reconocida internacionalmente y las otras ocho seis se formaron y tengo que presumir de ello en la en otro tiempo escuela de altos estudios hoy facultad de filosofía y letras una en la facultad de derecho doña María Lava y Urbina y otra en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM doña Rosario Gris y por esto insisto se tienen que llevar a cabo tres acciones paralelas al mismo tiempo cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional políticas públicas y educación para lograr cambiar y superar estos atavismos patriarcales que nos han llevado a una violencia extrema ya que seamos el país de América Latina con mayor índice de feminicidios muchas gracias doctora Galeani muchas impresionantes estos datos pero finalmente creo que una manera de aportar a toda esa modificación a cambiar esas realidades hacer libros como estos que registran estos casos tan sensacionales de mujeres tan notables un comentario final embajadora estamos totalmente sobre el tiempo por lo tanto solo voy en primer lugar recomendar a todos los que tengan acceso a este veto que lean el libro que lo compren que lo lean es la primera vez que se hace historia diplomática con una perspectiva de género y eso da como resultado un libro fascinante eso es todo muchísimas gracias embajadora pues quisiera de nuevo felicitar a la doctora Patricia Galeana coordinadora y coautora de este extraordinario libro ya los dos panelistas colaboradores autores también a la embajadora Pellicer y al doctor Sergio García Ramírez por este espléndido trabajo agradecerles mucho su presencia esta tarde y agradecer si me lo permiten a nombre de la Fundación Miguel Alemán de su presidente el licenciado Miguel Alemán Velasco de la coordinadora de su patronato la señora Claudia Alemán del director general de esta fundación que ha estado acompañándonos y participando esta mañana el doctor Alejandro Carrillo Castro así como de la licenciada Irma Cue co-coordinadora del programa de equidad de género de esta fundación y de mi querida amiga Luz Helena Cabrera quien es la secretaria técnica de los programas de esta fundación su presencia esta tarde desde luego a nombre del Universal institución empresa de comunicación que me honro en representar así como de todos los demás periódicos que se han aliado a la transmisión de este foro integrantes del grupo PAR el informador de Guadalajara el debate de Sinaloa novedades de Yucatán el siglo de Torreón el imparcial del Mosillo pulso de San Luis Potosí crónica de Baja California y frontera de Tijuana muchas muchas gracias ha sido un privilegio escucharlos y un privilegio también tener a toda esta audiencia aquí en la biblioteca mexicana y a toda la gente que nos acompañó en las redes muy buenas tardes y que no dejen de comprar diplomáticas mexicanas un libro excepcional que estoy seguro a todos ustedes les va a descubrir un universo de inteligencia y de realización de las mujeres fantástico muy buenas tardes gracias